Cristian Nodal, el 12 de abril, fue diagnosticado con... Esto fue a partir, él termina con Belinda y empezó a andar con muchas mujeres sin cuidarse. A través de una pequeña entrevista, un amigo de Cristian Nodal contó que el cantante está pagando fuertes consecuencias por haber tenido una reciente etapa donde no se midió ni con la bebida ni con las relaciones casuales. En febrero de este año, Cristian Nodal y Belinda cancelaron sus planes de boda y le pusieron punto final a su relación. Tras su ruptura, el intérprete protagonizó varios escándalos por su forma de tomar y de hecho llegó a cancelar varios conciertos de última hora. Además, se dejó ver con varias mujeres, entre ellas varias influencers y presuntas damas de compañía. En el mes de julio, cinco meses después de cancelar sus planes de boda, Cristian Nodal formalizó su relación con la cantante argentina llamada Kazú, quien estaría al tanto del diagnóstico médico que recibió el cantante. Cristian Nodal sin duda alguna ha estado envuelta en escándalos en los últimos meses, desde sus múltiples conquistas, su actual relación con Kazú, de 28 años de edad, y recientemente las imágenes que se hicieron muy populares, donde podemos ver a Cristian Nodal en estado inconveniente. Al parecer, ahora una persona que es muy cercana a la familia de Cristian Nodal, confesó que él ya tiene varios años teniendo una enfermedad por la bebida, el cual lo vio desde niño en sus padres. Además, contó que la relación con ellos es un tanto complicada. Sin embargo, lo más alarmante de todo es que parece ser que Cristian Nodal tiene una enfermedad que se transmitió por tener relaciones íntimas sin protección. Durante un momento Cristian Nodal dijo que él ya se estaba portando bien y que las cosas definitivamente iban a cambiar, pero parece ser que esto lo dijo de dientes para afuera, ya que solamente fueron unos cuantos días en los que el cantante estuvo tranquilo, sin tomar y sin estar en malos pasos, que es un tema bastante privado, pero en la entrevista con la revista TV Notas, él mencionó, cuando terminó con Belinda a principios de febrero de este año, Todo mundo supo que él estaba de Don Juan, en estar con mujeres sin importarle si las conocía, de dónde les sacaba, donde esa vida alocada que llevó por meses le trajo consecuencias y ahora se da de topes. Según platicó esta persona, supuestamente en abril pasado, Cristian Nodal se notó algunas cosas que lo alarmaron bastante. Se fue a hacer estudios y fue cuando le dijeron que tenía esta enfermedad. Además, esta persona comentó, Ya cuando le dijeron que era, eso sí lo paniqueó bastante, porque no sabía por qué le pasaba eso, pero su vida loca le trajo consecuencias de este tamaño. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.